Buenos días, mi nombre es Francisco Garata, de Nueva York, hoy les voy a hablar de Comayagua, que fue la capital de Honduras. Para Navidad, en la iglesia hacen unas figuras en las paredes, tiran fuegos atribuizables en el punto de Comayagua. Ahora, el carro cuando está apagado y tiene el freno, pero si le quitan el freno, el carro se va a ir para arriba, no se va a ir para abajo, y si tiene una pelota se va a ir para arriba, pero no para abajo. Estos son todos los engranajes que hacen funcionar el reloj más antiguo de Comayagua. Esta es la sopa de Mondongo. Esta fue la última torre que fue construida por los españoles. Para Semana Santa, hacen figuras cuando Dios murió, cuando Dios estaba vivo, con Arcia. Como podemos mirar en este mapa, está ubicado Comayagua, aquí. Este es José, José, trividad, cabañas, que aparece en el vierte de 10 y fue enterrado en Comayagua. Esta fue la campana antigua cuando sonó, fue que trajeron los papeles de la independencia. Este fue el túnel que Comayagua encontró con nuestros cuerpos en las paredes. En Comayagua siembran yuca, arroz, tomate, frijol, repollo, pepino, papaya. Y también hay ganada. Gracias.